En este momento estamos en Vitoria. Hemos venido a Vitoria a pasar el día con el fútbol y de repente nos estamos dando una vuelta por los sitios más espectaculares. Hemos venido a la Catedral Nueva. Voy dando la vuelta. Aquí parece ser que han puesto una especie de Belén. Vamos dando la vuelta. Y aquí vemos el Belén que es un poco original. Voy sacando un poquito y es muy original. Ahora estoy sacando una capillita que es toda dorada, con pan de oro, con todos los santos por aquí. Sacamos la viviera, los rosetones, toda la parte de arriba, todas las novedades con las arcadas. Voy dando una vuelta. Aquí el Cristo. También las estufas que hay para calentarse. No las había visto ya en ninguna iglesia. Y ahora... las viteras y el alter mayor. Y aquí en esta parte lateral han puesto las casullas de los sacerdotes. Hay toda una vitrina de casullas. Bueno, algo diferente. En todos los sitios te tienes que encontrar algo diferente mientras vamos escuchando la música, al compás. y aquí... viendo las casullas poco a poco. Está dorada, muy bonita, con varios relieves. Y aquí... vamos viendo también los hábitos épicos episcopales. que se ponen aquí. Y ya terminamos sacando un poco el altar mayor desde lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!